Hola, 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 buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Bienvenidos una noche más conmigo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto lo voy a alzar el volumen aquí, lo voy a dejar acá, a ver un segundo, un segundo estoy configurando algo, bien, vamos a hacer la, a ver, ¿y esto por qué lo dejé acá? No lo dejé aquí, ah, ah, ok, el día de ayer me entré a esta cuenta, sorry. ¿30 protogemas? ¿De dónde, señor? A ver, dígame de dónde saca mi, de dónde saca cosas usted. Ingredientes procesados, expedición, reputación en sumero, tiene todo por hacer este señor. A ver, a ver, a ver, a ver, y a ver, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Vamos primero con las expediciones, ¿sí? La resina, en 160. Dios mío. Dios mío. Finalmente ya acabé desde el quest principal, ZZ Miss. ¿Del evento o del, o del... Tengo cinco, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos con eso? ¿Has acabado el evento principal, me imagino, o has acabado... No se olvide de la recolina, que chinga, ok, 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 el final estuvo chido. A ver, ¿has acabado la historia principal del... del... del evento o la historia principal de Sumeru? Porque he estado viendo algunas cosas allá en... en... en el stream. Vamos a armar un team para Keqing, ¿sí? No sé cómo... vamos a ponerle a Keqing. Let's go. Time is against us. Mona. No, hasta Carosa. Vamos a ponerle a Keqing. Ok, ok. Vamos a ponerle algo. Vamos a meterle... El viajero está con... como se llama, ¿verdad? El viajero está con... con Electro en esta cuenta, ¿verdad? Quiero hacer unos cambios, unos cambios. Pero creo que no tiene Zed. Tiene el espacio de Favonius. A ver, a ver. Del desierto, me dice. Espera, 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 espera. Estoy pensando, estoy pensando para llevarme una Keqing bien hermosa y bien chidori. A este último equipo. Me gustaría llevar este Dendro. Pero bueno, por ahora voy a llevar este Dendro, ¿sí? Por ahora voy a llevar este Dendro. Del desierto, me dice. ¿Qué no te gustó? ¿O por qué le pones más o menos una nota más o menos? O sea, digamos que para mí la noto muy bien. A ver, primero voy a farmear algo. Espérense un segundo, ¿sí? Voy a estar haciendo algunas cosas antes de... Conociendo a Keqing, porque yo la verdad nunca he jugado. Y como es la cuenta de mi amigo y la tiene... A su Keqing tratando de subirla, de buildearla más. De llegar a la 0P. Con la cortadora de Jae, mi. No tiene cortadora de Jae de tu Keqing. Que hablas, loco. ¿Y con qué está? ¿Qué? 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 La cortadora de Jae te da probabilidad, ¿verdad? Te hace falta la arma del pase, ¿verdad? Ah, la del arma del pase. Ya también está ahí. ¿Y por qué no le pones la menoma? Bueno, para la recarga de energía, ¿verdad? Hola, Axel. Hola, hola a todos. Bienvenidos al stream del día de hoy. Voy a estar farmeando algo. Como quien conoce a Keqing. Algo como matando enemigos y todo por el estilo. Algún día me va a tocar Keqing y por lo menos ya quiero saber cómo se juega con ella. Como mi compañero lo tiene en su cuenta y me ha dicho, Anton, prueba mi Keqing, me dice. A ver, vamos a ver. No sé cómo se juega con ella. Le voy diciendo. Nomás les voy a decir. Ah, tengo sin... Perfecto. ¿Por qué salió para ahí? Me parece o tiene buen daño físico Keqing. Ah, está casi como DPS. ¿Cuál es lo fuerte de Keqing? Pegar y hacer un cargado. ¡Hola, Brian! ¿Cómo estás? Antes de allá jugábamos un Electro. Después de... Ah, ya se imbuyen Electro después. Y está como 5 segundos con Electro, ¿verdad? Ok. Ah, ya. Ok, 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 ok. ¿Cómo van los directos? Aquí vamos, vamos. Wow, sería bonito jugarla con Dendro. En serio que sería bonito jugarla con Dendro a esta señora. Sería muy agradable jugarla con Dendro. Pondríamos al viajero y reventaríamos encima de todo esto. No abrió la... No abrió la... O sea, estoy yendo bajo, bajo de... ¿Cuánto tienes de estamina? Dos cuarenta, ¿verdad? Se me hace raro jugar con Keqing. En serio. Una comidita por ahí, la comida de perro. No abrió la comida de perro. Tendría que acostumbrarme más. Hola, mi líder, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te encuentras en tu cuenta? No, 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 no. Estoy haciendo alguna cuenta distinta y solamente estoy probando a Keqing. Como me dicen, prueba a Keqing, pero... O sea, me siento... Raro jugando con ella. Si queremos que Keqing haga más daño, va a tener que hacer una reacción. Ya estamos en una semana del banner de la diosa Nilo. Estoy listo para sacar un stream con 50k de protos. ¿Cuánto de dinero le has metido a ese stream, papu? ¿Cuánto de dinero le has metido a 50k de protos? Voy a hacer los encargos, ahora sí. Voy a hacer los encargos, ahora sí. Bueno, bueno. Hola, buenas noches. Ay, Brian, debes de tener tu... Me imagino que tú debes de tener unos 10 añitos más o menos por ahí. Todo el día quieres que te saluden. 10, 8 añitos debes de tener tú. Yo supongo eso. Pensé que era tu cuenta y ya te iba a decirle. ¿Le metiste tarjetón? No, todavía no. No, todavía no le he metido tarjetón. ¡Ah, no es tan largo! Se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Hola, Anderson, ¿cómo estás? En los Red Rounds de la 3.3 es donde hay que dar todos los Red Rounds. ¿Qué pasó de la 3.3? Es que he visto un banner de la 3.4. No sé si sea oficial. Pero al parecer viene Shenhe, Hutao, Xiao y Yelan. ¿Verdad? Shenhe sale con Hutao y después viene Yelan con Xiao. Creo que es así. No sé si será verdad o no. Me hacen acordar que tengo que cobrar las recompensas porque el día de ayer no cobré las recompensas y me estaban jode y jode. Bueno, con toda la razón del mundo, ¿no? En la 3.3 se viene Shogun, ¿no? Es que es tan incierto, tan efímero todo, que no se ve ni al panorama tan real, ¿no? No se sabe ni quiénes van a salir en la 3.2. Obviamente va a salir este... Laila. ¿Laila? Laila y Najida. Son los únicos dos que están... ¿Qué te digo yo? Que están confirmados, ¿no? Pero... La cuestión es que puede cambiar algunas cosas. Algunos detalles pueden cambiar. No se sabe quién viene en la 3.3, por lo tanto. No se sabe quién viene en la 3.3, por lo tanto. Pati JSHDJSJDJS Pati JHD... Muchísimas gracias por esas 75 estrellitas, Anderson. Te los agradezco de todo corazón. Gracias, muchísimas gracias. No sé, pero estoy entre Najida y Ayaka y... Najida, Ayaka y Deiya. Najida, diría yo. La 3.3 es el evento de la linterna. Entonces en la 3.3 están los personajes de Liyue, pues. Entonces van a venir... Van a venir Hutao, Shenhe, Yenlang, Xiao. Entonces están diciendo que ese banner es real. Entonces es posible que sea real, ¿no? En la segunda mitad de la 3.2 viene Tartaglia y Yae. ¿Y Laila dónde queda? ¿Laila creo que es 4 estrellas? Axel, ¿Laila es 4 estrellas? No. Laila es 5 estrellas, ¿sabes? Por si acaso. Yo voy 100% por la Shogun, me hizo. Bro, no sé en qué gastar la resina. ¿Qué le...? Le voy a sacar el viajero de Endro, creo, ¿ah? A ver, a ver, a ver, un rato. Voy a gastar un par de resinas, ¿sí? Voy a gastar un par de resinas porque... Necesito. Laila es 4 estrellas, me dicen. Laila es 4 estrellas. Siendo 4 estrellas va a salir con Nahida. Ese banner está perrón, ¿ah? Ese banner de Nahida va a estar, pero... Uf, rompe... Rompe alcancías, ¿ah? Dios mío, que me quedo corto de... Anemo test, 6308. Let's jump. Stay clear. Test my visions. Everybody, stand! Gotcha. A minor error. Not with my research... Has failed. ¿Cómo me golpea? ¿Me estoy quedando sin... ¿Qué te digo yo? Sin estamina. El no jugar el día de ayer creo que me está afectando hasta el cerebro, creo. Me estoy quedando sin estamina al correr. No sé. ¿Qué son mis dedos? ¿Qué son mis dedos? ¿Qué tal Tartaglia con Amos? Me dicen. El arco de Amos es para pegar de lejos. Si tú crees que vas a pegar con Tartaglia de lejos, a buena hora. Aprovechando que ayer salió el arco de Amos. Yo creo que a Tartaglia con Amos no va, o qué dicen los expertos ahí. Te ayudo, güey, me dice. No es necesario. Estoy probando algo. Además, no es mi cuenta esta. Sí, gasté una resina concentrada, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te odio? No hay lugar a ir. ¡Ve a la luz! ¡Me encuentras! Tengo dos Kali de bono de daño dentro perfectos del set del Dendro. Y no tengo ninguno a quien armarlo. ¿Cómo que no tienes a ninguno? ¿Tienes al viajero? Definitivamente tienes que ponerlo al viajero. Eso, definitivamente. O sea, balancear los críticos me gustaría con más el pase de batalla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tartaglia con el arco de Amos va o no va? Va bien, nomás que hay que ser difícil de balancear los críticos. Me gusta más con el arco del pase. O alas celestiales. ¿Se lo puedo poner a Tignari si me sale? ¿Sí? ¿El arco de Amos le puedes poner a Tignari? Definitivamente. Tignari. Y ya, obviamente, si le pones a Ganju, es un golazo. Es un golazo. Deme un segundo, ¿sí? Mucha agua estoy tomando. Tignari. Tignari. ¡TprendCon! Tignari. Gracias. Gracias. El viajero con ese set es God, con signo hiperbloom. Claro, el viajero tiene que... ¿Por qué no le pones al viajero? O sea... Este, la pluma de ataque, daño, probabilidad... ¡Este pluma me gusta! Esta pluma está bonita, por si acaso, ¿ah? Esta pluma está muy bien, ¿ah? Aprovechando que no tengo equipárselo, se lo propongo a Fischel para terminar de la mal... ¿Por qué no se stunea la otra? Con Dendrosis se stunea al toque. ¡Este pluma, el Espino en el camino! ¡Este patria está bien, todos los mayores están bien! ¡Vamos a la pluma! ¡Este batalla el BuzzFeed! ¡Vamos a la pluma! ¡Vamos a la pluma! ¡Vamos a la pluma! ¡Este batalla! ¡Nos, dos, dos! Bueno, era para tirar la ulti de Bennett Y después tirar la ulti de De la hermosa Quechín, pero me huevie Me huevie Ayer quería tirar Y me salió el arco de Amos, bueno ¿Qué te digo ahí? Puta, qué ofertón Va Aprovechando que no tengo equipo Para equiparse Pero, ¿por qué no le pones al viajero a ese Vamos a farmearle un poco También a esta cuenta, ¿sí? Tenemos toda la noche Para hacerlo, no tenemos Ningún apuro No ¡Suscríbete al canal! 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 escala por la vida. Eso nunca se va a romper. Yo tengo treinta y tantos, treinta y tres, treinta y dos K. Puedes llegar a los sesenta K, pero ya sesenta K es una exageración. Ni con, ni con, ni con cuarenta K se rompe el escudo, créeme. Ya no sé qué más escudo quieres ya. Con que lleves cuatro de tenacidad y el escudo ya dura mucho, claro. Yo llevo geo-armada, por eso. Claro, para el mundo abierto se deletea todo, qué chido. Bro, yo no voy a hacer todo este mundo, simplemente vengo a hacer el encargo. Elichur que se me cruza y Elichur que muere, por si acaso. A menos que quieras el bot de escudo, como... Ya, pero es una exageración. Sí, ya es bastante. Ahora, yo supongo si le ponemos un cáliz de bono de daño electro. ¿Qué tiene aquí mi compañero? Tiene... 7.8. O sea, puedes cambiarlo. Te da maestría elemental y defensa. Esto te da ataque, pero... A ver, vamos a llevarlo al 8, ¿sí? No creo que se moleste. Defensa y la... No subo nada ya. ¿Por qué siempre que... Siempre que escalo algo, tiene la mínima defensa, se va a defensa? Siempre haces eso, eh. Ay, 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 disculpa, 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 disculpa. Ya me habías dado tu ID. Ya me habías dado tu ID. A ver, a ver, a ver. Anderson, ¿qué te... qué te reviso? A ti, Piero, ¿qué te reviso, papu? Tu armario. 3, 9, 3. 3, 9, 3. 1, 6, 5. El Shongli. A ver, vamos a ver primero cómo están los balances. Está 55, 94. Redondeado, ¿verdad? Ok. 134 de recarga de energía. Esto lo tienes por un arma, seguro. El 139 de recarga de energía lo tienes por un arma, seguro. A ver. No tienes calis de... de daño... de daño geo. A ver, ¿pero qué... qué estás queriendo hacer? ¿Ya? No. ¿Qué ARs? No, AR6. AR53. Mundo 6. Todavía no salen artefactos buenos, ¿ah? Todavía no salen artefactos buenos. A ver, dando una crítica... Osmantus wine es lo mismo que yo... El balance de críticos, que es lo que importa también en Shongli... Está queriendo emparejarse, ¿no? Está queriendo ir por un buen camino. Considero que para la luna... La pica de luna creciente mejor está la borla blanca o la borla negra. Borla negra creo que es, ¿verdad? Borla negra creo que es este... Lo mejor que puede llevar en tres estrellas. ¿Mejor que esta? Para mí que sí. Para mí que sí. Ahora... En lo que viene el set... Si le vas a poner dos de gladiador... Porque obviamente esto es el set que más sobra al fin y al cabo... Ponle dos de petra arcaica. En mi opinión, si no tienes el set completo de geo armada... Si tú le vas a poner así cosas... Random... O sea, dos sets que no cuadren... Te tendría que salir más daño crítico y probabilidad. A eso me refiero. Bueno, también digamos que el set tampoco está al máximo. Calis con vida. Wow. Probabilidad. Bueno, 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 bueno. Para ser de mundo 6 a R53... Todavía tiene... Todavía tiene margen de mejora. Tienes un margen de mejora tremendo. Tremendo. Veo que tienes 35k de vida. El escudo no se rompe. Y nada. Yo diría... Maxea más los talentos. Maxea más... La definitiva. Maxea más... Todo. Borla negra con vida. Sí. Borla negra. Borla negra o borla blanca es el que tiene vida. No me acuerdo. Pero una de las dos borlas creo que tiene... Ahí un poco más. Yo también soy Meike King. Yo no soy Meike King, por si acaso. Yo no soy Meike King, por si acaso. A ver, vamos a ver. Señor, yo por acá solamente estaba probando una Ke King. Ya ese nivel se consiguen buenos artefactos. ¿Al nivel 53? Bueno, no sé. Me causa duda todavía. Yo que me acuerde, todavía me dieron... Empezaron a dar los buenos artefactos al... Mundo 8. No me molesten. A mí me daban pura tontería. Incluso ahorita me siguen dando pura tontería, pero... Bueno. Meike King me dijo, ¿no? ¿Qué te digo, Meike King? Luna ondulante de Futsu. Este es el arma de Ayato. Ayato. ¡Guau! 233. ¿De dónde sacas tanto daño crítico? El arma te da... 33. El arma te da 33 de crítico. A ver, vamos a ver ya. La flor. 26 de daño crítico. 11% de ataque. ¡Guau! Daño crítico 20%, 6% de probabilidad. Ataque 4.7. Tienes una suerte única. Única. Reloj de ataque. 14% de daño crítico. 17.5 de probabilidad. ¿De dónde sacas estos artefactos tú? ¿Qué tienes? A mí me sale 20% de defensa. Y 54% de defensa plana. Vida y vida porcentual. Bien. Bono de daño electro. Te han salido buenos artefactos. Te han salido buenos artefactos. Créeme. Aquí el único que le nota el detalle es la defensa porcentual. Pero ya, pues, o sea. De todos los artefactos que te sobrepasan de 20%. Lo siento. 10.99, ¿no? Main Kekin, me dijo. Yo también soy Main Kekin. Yo también soy Main Kekin, ¿ya? A partir de ahora soy Main Kekin, pero no la tengo. No. 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 Recogí algo, no sé qué cosa sea, pero bueno. Espero que sea buena señal. Alejandro me da su ID, pero que quieres que vea ahi papu? Te veo que... suerte eso saque en ocho meses farmeando para mi Shogun, pero que Shogun no le querias poner emblema o que? no si bien por lo menos algo hicimos con Keke en el día de hoy mira arriba me dice de veras Anton como vas con el banner del innombrable como voy con el banner del innombrable usted mismo le pone en nombre yo normal yo presiono a Sino como voy con el banner de Sino tengo sesenta y tantos deseos lanzados asegurado pero no me sale Sino ya estoy tirando la toalla por Sino creo que lo voy a sacar en su próximo rerun ahorita voy a ahorrar para no se si me convence ni low mandamos por ni low el abismo está ZZ para ti también si ya salió las 9 estrellas por primera vez lo hice jugando offline lo hice jugando offline ya saqué las 9 estrellas las semanales que ha hecho ese señor ya ha hecho los platos ya ha hecho la forja ya ha hecho lo de la ya ok ok lo voy a dejar hasta acá nada más en esta cuenta gracias Raúl me hizo usar a su kekin obviamente me falta más práctica para poder llegar a ser un main kekin pero ya la practicaré cuando tenga mi en mi cuenta ¿verdad? ya hicimos la resina ya hicimos los encargos creo que podemos dejar esta cuenta por el día de hoy aquí me voy a mi cuenta me voy a mi cuenta reroll de cuéntame es mi Yelan con errante y emblema disculpa tu Yelan lleva errante y emblema porque lleva errante y emblema puedes ver mi perfil puedo ver los perfiles de todas las personas que quieran solamente dígame déjanme su UID y me dicen ¿qué quieren que le vea? el armario el ropero la casa el personaje ¿qué? ustedes me dicen Antón te dejo mi UID revísame tal personaje y al costado ponen la cantidad de estrellas nada más nada más así de fácil y sencillo todos y todos felices reroll de Yelan revisa mi sino porfa no este señor ya está baneado ya por favor me lo banea en Anderson por favor solo no me banees me dice hola rancés ¿cómo estás papu? un fuerte abrazo a ver mi cuenta ¿qué iba a hacer? ah iba a revisar un sino ¿verdad? está feo tu sino papu ¿también le diste ese quip al morenazo? ¿al morenazo? ¿cuál morenazo? ¿quién es el morenazo? si no es el morenazo nueve bro todos los días te revisamos tu cuenta a ti está feo el sino pasa nada que horrible pasa nada papu está feo también es porque salen buenos artefactos de emblema me tocó el set que le regalaba está mejorando poco a poco solo que mis compañeros por aquí me están haciendo bullying ¿por qué? te voy a contar una yuta porque sucede que yo iba a lanzar porcino ya lancé porcino me salió una yin hice un post y todo eso de esto ¿no? la cuestión es que ahora todo el mundo que tiene sino me está dando su uide para yo poder ver el sino que yo no tengo ¿no? eso es la parte ¿quién ganará un Rezo C6 o un Sino? la verdad nunca he comparado un Rezo C6 con un Sino pero me imagino que Sino se lo llevaba de encuentro ¿no? me imagino calculo re rol de cuenta 4 de sueños ¿qué tiene este señor? creo que le he visto un gladiador creo ¿por qué? ¿por qué no le pones? no sé con qué set vaya la verdad la verdad ni siquiera he leído al personaje ni sus talentos ni nada por el destino pero bueno está feo re rol señor adiós siguiente ah yo voy a hacer mis encargos por cierto curiosamente un Razor Electro con Furia del Trueno hace un 89% de DPS en equipo de Sino me dice pero Rancet mejor guárdate para para Najida definitivamente guárdate para Najida mejor ¿qué dice? una medicina una medicina difícil de encontrar se llama la misión ahora con esa carilla ¿quién es esa carilla? ¿what? hasta la ciudad me ha mandado bro graciosamente Kikin se lleva de calle así no en el mismo equipo la única manera en que Sino supera a Kikin es que tengan las E2 bueno no voy a ponerme a discutir con algo así la verdad no tengo los datos no he visto tantas notas pero bueno no arriesgaré mi Najida a C2 con ese morenazo mejor ahorra al máximo para sacar la C1 de Juta wow Rancet si haces eso sería muy bueno muy bueno ¿seguiste tratando de sacar a Sino? sí seguí tratando de sacar a Sino creéis sí seguí tratando de sacar a Sino pero pero aún así me he esquipeado Sino no sé cuántos deseos lanzados tengo 40 30 50 le perdí de de estadística 45 creo que si no me equivoco con los que tengo para Sino con su arma lo mejor es el nuevo set de Full Maestría claro sueños saurios para llevarlo con alguna arma normal dos serían cuatro de furia o cuatro de gladiador ahora con Maruf ¿dónde está Maruf ahora? me mandan a la luna me mandan a la luna a ver iba a decir cuántos tengo deseos lanzados por Sino ¿sí? deseos lanzados por Sino o para Sino serían los siguientes a ver vamos 30 40 50 disculpa eran 45 si no me equivoco ¿cuántos deseos tengo lanzado para Sino? no me lo creo está mal tengo 50 deseos lanzados para Sino más todavía tengo 65 deseos lanzados para Sino y no me ha salido no me acordaba no ya no no lanzo más por Sino olvídate no quiere venir no lo voy a rogar no uff ya casi no ya no voy a lanzar más uff tiro uno y te sale no ahí no más gracias he perdido dos 50 50 con la señora Jin ahí no más lo dejo no quiero más Jin ya tengo suficientes jeans puestos Sino ya tiene la permagulti con el set de gladiador de maestría de su te faltan 15 me dice me hago todo el evento terminamos el evento el día de hoy terminamos la historia principal y a las 3 de la mañana lanzamos sacamos a Sino nomás le voy diciendo a todos ustedes no tienes a Shogun tengo a Shogun tengo a Fischel tengo a todo el mundo ¿por qué la necesidad de sacar ese morenazo? mire en lo particular a mi me gusta me gusta la apariencia del personaje me gusta en segundo es moreno en tercero bueno es moreno como yo o sea yo tampoco no soy tan blanco o sea de repente acá por la luz o algo me ven un poco blanco pero blanco blanco no soy soy el color de Sino a mi me salió Bendy hey Alexia a mi me salió Bendy pero en la primera en la primera vez que lo mandan la recarga de Sino es muy baja aparte de tener recarga hay que tener baterías no viste a Miguelan me dicen dame tu idea Alejandro dame tu idea Anton me da un poco de vergüenza decirte esto pero checa a mi pequeña Jutao a los otros personajes también si tú quieres pero te advierto que aún no me salen buenos artefactos además no tengo ningún personaje que se acerque a lo que busco a excepción de Jutao me tienes agregado 0% atractivo dale papu ya probé las nuevas sensaciones y su misión no me gustó dale Alejandro ahorita lo guardo ahorita lo guardo ahorita lo reviso ya me diste tu idea me dice que un amigo que su Jutao es lo que mejor tiene a ver vamos a ver 0% atractivo señor usted es 100% atractivo usted es guapo que pasa porque ah no tienes Oma ok es complicado llegar a más de 200 si no tienes Oma en sí no bruja carmesis y este set todavía tienes que reminiscencia puede ir con Jutao verdad es lo que estaba viendo como una alternativa vida vida probabilidad y daño crítico ya está bien yo diría que los que los artefactos he visto mejores suena suena cruel no decir esto he visto mejores suena cruel pero es que a Jutao hay que buscarle eso cuánto haces por vaporizado este está muy bueno este cáliz está got me gusta pero este este casco de probabilidad con esta con esta que te digo yo con este daño crítico todo se fue para vida está bien la vida pero prioriza el daño crítico creo yo ¿no? si aquí te salen unos 20 más de daño crítico o sea ponte que te salga 25 26 27 estaríamos sumando 20 más de 180 de daño crítico el casco de gladiador es fácil casco de gladiador con probabilidad y daño crítico abajo yo tengo como 3 que sobrepasan los 20 por decirlo así ¿sí? ah pero no tienes un cáliz de bro ¿qué estás haciendo? perdón 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 me estoy equivocando acá tiene que ir daño no piro no sé obviamente farmear este tipo de artefactos es complicadísimo ¿por qué? porque te sale puro corredor de lava pero hay que hacerlo de eso se trata el juego de venir pintada todos los días hacer tu resina y todo eso ¿no? en conclusión amigos bueno de daño pero no está pegando no está pegando mucho ¿verdad? me supongo que sí yo también quiero sacar a mi hermosa Jutado tengo 8000 por Togema yo voy a vender mi casa cuando salga Jutado voy a vender mi casa o lo voy a poner a nombre de coño Sfera aquí pero si no encuentro nada decente para ella bro relicario no sé hazte algo re rol de cuenta cámbiale dos artefactos cámbiale dos artefactos definitivamente estos dos últimos estos dos últimos nada más no re rol del 100% ¿no? no re rol al 100% ahí decía mi amigo ahí decía mi amigo Alejandro que quería que le veamos que le veamos su Yelan ¿verdad? vamos a revisarle su Yelan a nuestro amigo yo también tengo a Yelan espero que tu Yelan esté más Got 565 pero señor ya te hemos revisado la cuenta Alejandro nivel de mundo 8 AR55 arco de Favonius yo te recomiendo que le pongas el arco de sacrificio te recomiendo que le pongas el arco de sacrificio si le vas a poner el arco de Favonius va va bien está bien es una opción es una opción pero yo recomiendo el arco de sacrificio ¿por qué? porque existe la probabilidad de que te dé una segunda elemental segunda elemental que se parece a la C1 se parece a la C1 orquesta del errante con emblema del destino ¿por qué le llevas así? full vaporizado me supongo 40k de vida 40k de vida tiene esta mujer ahorita vida vida cáliz con vida cáliz con vida no papu acá es daño hidro definitivamente acá es daño hidro ¿cuánto haces por vaporizado? sácame de la duda sí vaporizado claro mi Yelan saca casi 45k por vaporizado y eso que es bajita porque yo no pienso farmear más emblema del destino no ahí se queda gracias yo ya no voy a ir emblema del destino en todo lo que reste del año el equipo es si tienes problemas de recarga esta lista globales 72 185 me imagino que lleva su orquesta del errante y emblema del destino por el tema de de balance 181 de recarga de energía pero 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 cámbiale el cáliz cámbiale el cáliz yo sé que no te va a salir un bono de daño hidro con 12% de daño crítico y probabilidad de crítico 13 hoy día no te va a salir pero ya te saldrá en un tiempo o sea pero ponle ponle con el elemental 50k por la maestría yo apenas soy rango 38 apenas estoy aprendiendo me podrías revisar mis personajes ya Alexia que tú seas la última en revisar los personajes pero eres rango de aventura 38 o sea tómatelo con calma tómatelo con calma todavía pero bueno si quieres enseñar tus personajes a bueno ahora ya quiero ver algo con médico itinerante tengo ese ya me salí bro disculpa pero ya te revisé como dos personajes un personaje creo bueno disculpame mañana podemos tú me dices Anton mira tengo esto 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 lo otro y lo vemos todo en conjunto pero justo me salgo y me dices oye sabes qué re-roll de cuenta no estoy con este equipo no quería este team no sé por qué estoy con este equipo ahorita de nuestra amiguita Alexia nos está diciendo Anton yo soy AR38 me puedes revisar mis personajes y eso es lo que vamos a hacer sí ah pero ya te revisé tus personajes AR38 vamos a revisar una bárbara a ver bárbara DPS me imagino que tu tu mejor personaje es Xiongli Borla Negra sabia elección sabia elección para mí Berserker ok ok todo bien todo got todo got por si acaso vida 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 ok el escudo nunca se te va a romper con esto Willy Chur de nivel de AR38 nunca va a poder romper ese escudo instructor y ritual y ritual de la primavera perfecto vas got con esto vas got con esto perdón 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 8% de probabilidad está bien está creciendo está creciendo está creciendo está creciendo está creciendo un set de Berserker dorado estaría muy bueno sí estaría muy bueno qué te digo Alexia no hay tanto que opinar sobre tu cuenta lo que pasa es que todavía estás en nivel de mundo 4 estás con AR38 chav qué te digo qué te puedo decir qué te puedo decir o sea qué sigue jugando sigue jugando disfruta de la historia disfruta de la música disfruta de los paisajes los personajes a este AR creo que todavía no son tan tan relevantes por decirlo así y te mandé una solicitud de amistad así es que me gustaría ver a tu trapito y a tu Shanlin del cómo armar los míos wow justo los personajes que ni siquiera los tengo bien buildeados pero bueno a ver quieres ver algo de mío de Shanlin y mi trapito a ver yo tengo a Shanlin con emblema del destino con emblema del destino arma de la captura no voy a dar estadísticas porque se van a burlar está 50 está 50 95 buscando artefactos mejores yo considero que la pluma es lo peor que tengo en este set bueno me gustaría una pluma mejor un una flor mejor y bueno esas cosas la tengo c6 y nada los talentos maxeados me faltan un par de ataques de un par de niveles de Gouba pero ahí lo voy a dejar por mientras así está mi Shanlin y en lo que viene a ser el señor Shinkyu lo tengo con 2 de corazón de las profundidades que viene a ser 15% más de daño hidro y ritual de la nobleza que viene a ser aumento de la definitiva un 20% c3 talentos digamos que maxeados no voy a coronar nada hasta no tener una c6 de Shinkyu o tener algo en estadísticas mejor verdad pero no no me sale nada no he ido a farmear más dobleza no he ido a farmear más corazón de las profundidades así que lo tengo de esa manera por ahora por ahora voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el stream se los voy a agradecer de todo corazón si thank you y esta flor aquí está el desafío aquí está el desafío wow deberían de darle puros eventos de combate digo yo digo yo chao Anton ya me ignoraste no quiero más me dice bro ya te vas no te ignoré el video que dices es de slam y lleva a Kazuha y no es hiperbloom es agravado a la madre yuta mi perfil por favor me dice pero déjenme hacer mis misiones un ratito dale a yuta te prometo que te lo reviso te reviso la cuenta pero dame un segundo por favor justo estoy haciendo algunas cosas pero 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 déjame primero hacer dime que estaba con la intención de mejorar de mejorar a Kandans pero no sé me voy para atrás porque no veo golpe alguno de Kandans y si la mejoro la voy a mejorar con tranquilidad dame ayuda unos momentos como te comenté por favor de Kandans ¡Estoy clear! ¡Squirrel! ¡Mark 2! ¡A surfing test! ¡Ya! ¡Hah! 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 ¡Gracias! ¡Hah! ¡Hah! ¡As you wish, main frulein! ¡Where do you think you're going to be? ¡Hah! ¡Need! ¡Squatch! ¡Hah! 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 ¡Tururururururu! ¡Hah! ¡Una tormenta de arena veo por ahí! ¡Odd! ¡Refil! ¡Animo test! ¡Suscríbete! ¡Carne de escorpión está de moda! ¡Lleve su oferta de carne de escorpión! Bien, voy a cobrar las recompensas, ¿sí? A mí me gusta tu gameplay, a mí me gusta el gameplay de Sinnoh y como tal lo traigo un equipo enfocado y pega muy bien. ¡He llegado a pegar hasta el 59k! ¡Está bien recio, main! No pillan, no pillan, no pillan, por favor. A ver... Yo tengo farmeado los encargos... ¡Lanzamos un deseíto por ahí como quien no quiere la cosa! ¡Ah! ¡Me voy a hacer el evento! Y voy a esquipear todo texto agresivo que salga por ahí, ¿sí? Todo texto agresivo que salga por ahí, lo esquipeamos elegantemente, ¿les parece? Sí, Antón, esquipeamos todo. Buenas noches, precioso. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, está ya. Ah, mira, tenemos el transmutador para hacerlo, ojo. Voy a ponerlo en transmutador, ¿sí? Ah, primero tengo que depositar algunas cosas, ¿no? Vamos a ponerle cristales. Nos dio un dientecito y puras... Puta, qué ofertón, diría yo, ¿ah? Puta, qué ofertón, ¿ah? Bien mojado me agarró la lluvia. ¿Cómo es eso, señor, que bien mojado le agarró la lluvia? ¿Y quién es lluvia, por cierto? El evento yo no pude capturar al jabalí de las nieves. Se me acabó el tiempo, me... ¿Aló? ¿Estoy listo? ¿Este es verdad? ¿Dónde están los chancitos más grandes? ¿Este es verdad, el evento, o qué? ¿Estoy listo? 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 ay que bonito mi chanchito ahí hay otro no, este es el evento? en serio verdad? ajá, salir, ok, lo hice no, este no era evasión de aldean en la graja, donde es? es más allá o sea, estoy repitiendo el evento de hace mil años que he hecho, porque no me dicen ustedes también, Antón estás repitiendo como tonto el evento o sea los discos mato más rápido a los puercos, si los he estado utilizando pero bueno, ya ya me hacía decir este, ya pase esto o sea, es el mismo evento un cofre por aquí un insignia Nemo me dieron el dilema de Palat ok bro, están pegando a Palat dame moras por favor quiero mil demoras mil cincuenta mil quinientos me dio demoras perfecto I like it I like it déjalo que le peguen un rábano me dieron un rábano me dieron vamos a esquipear todo texto que veamos aquí feroz la verdad, la verdad hoy día no tengo ganas de leer siendo once de la noche no tengo ganas de leer por aquí no tengo ganas de leer por aquí no tengo ganas de leer por aquí No, no, no. Ah, ok. Ese es que a lo metal gear. ¿Qué somos, Snake? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos algo de Snake o no? Ah, ¿se espantaron? Ven para aquí, puerquito. Que te voy a hacer chicharrón. Lo siento. Soy peruano y tengo hambre. Disculpame, palomita. Soy peruano y tengo hambre. Me quedan para comerme dos palomas, pero no deseo. Hoy día no. Ya cené y... Desapareció su amigo, dice. ¿Qué pasó? El patito que está a su costado desapareció en su amigo y dice... ¿Qué pasó? Me falta un animal más. ¿Quién? Ah, ahí está el indicador de qué animal me falta, ¿verdad? Ok, ok. Ah, otra paloma. Ah, otra paloma. Espérame. Bueno, yo solamente quería... Yo solamente quería estas recompensas. Bien. Puedo hacer el otro evento, ¿verdad? Claro, el rey de las nieves, como dice, ¿no? No, mentira. Está al frente. Si Espina Drago pertenece a Monstan... Si Espina Drago pertenece a Monstan, yo les hago una pregunta. ¿Por qué la brújula de tesoros no funciona en Monstan? ¿Por qué? Pero tú seleccionas... Tú seleccionas la de... La de Inazuma Te vas en Kanomiya No, te vas en Kanomiya a hacer tus misiones o lo que tú quieras hacer Y la brújula sí funciona No entiendo ¿Qué pasó ahí? Alguien me explique, por favor, que no entiendo nada Y siendo en Kanomiya una isla muy aparte Y en Espina Drago siendo... Sin embargo, algo que está al frente, nada más O sea... No entiendo Reúnete con Farabi Farabi, dame más... Más cosas Creo que si hago la misión de Sinnoh y del Arconte Creo que llegaré a R-58 Bro, ¿tanto? No pienso leer esta historia La voy a esquipear todo el texto posible que se pueda Porque Espina Drago no se considera parte de Monstan Pero, a ver, el evento es en Monstan Pero, sin embargo, ahora nos vamos a Espina Drago Debido a que Espina Drago no la gobernó el Arconte Anemos Sino una antigua civilización Yo te conozco Yo te conozco ¡Gol! Ahí Ju piercing Se déjate T�ibas ¡Gol! 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 ¡Captura al rey jabalí! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Ven para acá! 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 O sea, ahora te la comes con toda, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira, trajiste a tus amiguitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¿Por qué tanta agresividad, señor? ¡Ay, señor! ¡Wii! Mira, se metió la megaflora, me dice... Sí, creo, ¿no? ¿Desafiar de nuevo? No, 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy. Aquí vamos a estar peleando toda la noche. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Disculpenme, soy ortodoxo para manejar los mandos, salido del desafío. Ya terminamos el evento. Este evento hemos matado al papá jabalí de todos. Le voy a este. Y la desafío. Comenzamos en espinagrago, ¿o no? ¡No! Bien, esto es ir a un lugar, pelear, ir a otro lugar y vuelta a pelear, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Era con segunda ronda incluida! ¡Ah! ¡Era con segunda ronda incluida eso! ¿Te falta hacer la misión de comprar y vender especias? Bueno, eso lo haré cuando... ...no sé, tenga el tiempo. No he hecho ninguna misión de... ...de este evento, ¿no? Anton, no me salió la lanza de cine en el banner. Salió mona, me hizo. ¡Ah! ...¡FANTASMACULIA! ¡FANTASMACULIA! 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 את ... ... ... Se va a esconder hasta atrás del pino Para que no le puedan Golpear Bueno, en fin Ya se murió y ya está Ah, bueno, buenas noches ¿Quién se va? ¿Quién se va? No te vayas, chavo Ah, ok, perdón, perdón, perdón Me había perdido de vista Tengo que llevarse por acá No Me caí Al recoger a Nemo No, va M articulated Animo hypostat deductible Animo test ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿por qué es intratable? ¿Más lugares? Bueno, en fin, vamos. Me mataron por un error mío. Pienso sacar a Sino con su rarrón. Yo también pienso hacer esto ahora. No sé si sea conveniente sacar a Sino ahora. Me voy a ir por Cusanalia Full, creo. Ya tengo como sesenta y tantos tiros lanzados y no me ha querido venir. Pues bueno, no viene, no viene. Quien tiene que venir ahora es Nahida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Por favor! No estoy enganchando tu bebida Yo escucho todo Midnight Phantasmagoria Entroud Animo Test 6308 Con Decree Royal No puedes ver Antes hacía más frío por acá ¿No lo creen? Yo si ahorro por Najida Yo también creo ya Yo tengo 65 deseos lanzados Ya me siento indignado ahora con ese tema de Sino Le tocó a todo el mundo Sino Ey Anton me tocó Sino C2 Ey Anton me tocó Sino A mi me tocó una Jhin Ya me resentí Si quieres que lo use ¿Qué fue? Ah me morí Oz, reveal button Enhanced Animo Module 75 Stand clear Animo Test 6308 Absorption Test Shadow Raven Let night fall Look at you Swimigale Ya me resentí ¿Te estás congelando? Si, justo decía yo Si, justo decía yo Antes hacía más frío Mira, imagínate Irónico el momento Irónico el momento En donde digo Antes hacía más frío Y muero congelado Yo tengo 50 deseos Espero tener que vender Un riñón por Najida Pero que ¿Asegurado o dividido? Y ahí está el evento ¿Sí? Me caí Me caí Yo tengo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Bien, evento completado Evento completado, la última parte del evento La cobro aquí Ya cobré todo, sí, ya cobré todo Primera y segunda parte Esto creo que es puro texto, ¿verdad? Esto es puro texto, ¿verdad? Bro, no quiero hacer esto Pero creo que es un texto Tranquilo, ¿no? Por así decirlo El problema de la fractura Intenta romper el sello Buenas noches, un saludo desde la cueva del mono Cambio ¿Cómo? Un saludo desde la cueva del mono Un saludo desde La cueva del oso Antón, caliéntate las nachas, bro ¿Cómo es eso? ¿Me las sobo o qué? Yo espero que la guía salga rápido Para abonechar los rerons de la 3.3 Y que van a estar bien buenos Me dice 3.3 ¿Quién viene en la 3.3? ¿Jutao? Voy a traer un poco de turrón, ¿sí? Un segundo ¿Quién viene en la 3.3? 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 ¿Quién viene en la 3.4? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué significa la cueva del mono? Hola Paul, ¿cómo estás? Bienvenido al stream del día de hoy. Buenas noches, buenas noches con todos. A ver. Quiero hacer otro evento. Al toque rápido nada más. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que esa tienda de aquí... Ah, bueno. Otro refinamiento más para el arma, ¿verdad? Esto, 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 esto. Ir, ok, 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 ok. Creo que uno es aquí y otro es al otro lado, ¿verdad? Esto es un micro misiones en donde te envían a un lugar, lo vendes, vienes de nuevo aquí y esquipeamos todo, ¿verdad? La verdad, la verdad, tengo pocas ganas de saber qué es lo que ocurre aquí en este evento, ¿sí? Yo simplemente voy, hago el encargo y me regreso con todo. Y simplemente digo, protogemas, dame protogemas. ¿Qué? Deseos de abundancia, ¿qué es eso? ¿Qué? Hay a cajas rebosantes de una pista de la... ¿Es en serio? ¿Son adivinanzas? Feliz festival de la vendimia, dejé mi regalo junto al escenario... Junto al escenario... Del mercado de vino. Ok. Vamos a hacer esta adivinanza, ¿sí? Dejé mis más sinceros deseos junto al hada del manantial. Junto al hada del manantial. Aquí en Aguaclara había un... Un hada, creo, ¿verdad? ¡Ajá! Bro, soy tan torpe que no sé qué más voy a hacer aquí. A ver... ¿El otro? El regalo se encuentra junto a la casita más al sur de la aldea Aguaclara. La casita más al sur de la... A ver, la casita más al sur de la aldea Aguaclara. De esta. Vamos por aquí. La casita más al sur. Me imagino que es ahí, al frente. Porque otra casita más al sur. Ni idea. Ni idea. Ahí está. ¡Oh! Ok. Vamos bien, creo. Vamos bien. Todos esas micro adivinanzas se pueden hacer el día de hoy, ¿verdad? A ver, dejé el regalo junto a la puerta trasera de una tienda de Monstan. Regalo de una puerta trasera llena de... Una puerta trasera de una tienda de Monstan. Las tiendas de Monstan. ¿Dónde están? Recuerdo que había muchos gatitos adorables en la cantinera. Cantinera. Esta es la tienda de cola de gato atrás. Cantinera. Dos tragos, por favor. Oh, acá está. ¿Es un Fatui? ¿Es eso realmente? Colocaré este regalo a los pies de Barbaito. Obviamente, es en la estatua. Para darle las gracias por la abundancia que nos concedió. Ok. Yo no le voy a dar las gracias al señor Barbaitos. ¿Por qué? Porque el único dios que yo conozco se llama Kratos. Y Kratos va a reventar la cabeza de todo el mundo en noviembre. Si se presiona la cabeza de las tiendas de papel, puedes hacer un libro atractivo y handy. Bien, ok. Los acertijos tampoco están ni como para decir, oye, Anton, este acertijo no lo puedo resolver, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Todo se puede resolver. El regalo está junto a la puerta trasera de la taberna del obsequio del ángel. ¿El obsequio del ángel no es la taberna de Diluc? ¿De Master Diluc? Por un momento pensé que Anton iba a decir que el único dios que conozco se llama Jesus. No señor, el único dios que yo conozco se llama Kratos. Y va a reventar la cabeza de Thor el día 3 de noviembre. No recuerdo bien. De Master Diluc, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. ¡Oh! Me vengo. A ver. Séptimo. Hay un determinado lugar de la ciudad de Monsta en el que el paisaje es realmente hermoso. ¿Has estado allí alguna vez? Te diré la pista. Es un lugar muy alto. Si vas, ten cuidado. Me cagaste. Ya, en Monsta. La cima de la catedral. La cima de la catedral. ¿Qué me estás contando? No me digas que es por todo Monsta, ¿no? Porque por todo Monsta hay muchos lugares, pero... A ver, voy a creer que la... Que la vista es hermosa, Isis, ¿no? Bro, ya me caí. Con R1 pasas al siguiente catedral porque no están entrando al menú. ¿Ya? Bueno, yo pensé que... Es acá, ¿verdad? O dónde es. O sea, me cagó. O sea, el lugar más alto de Monsta. Yo, el único lugar más... El lugar más alto de Monsta. Obviamente es el lugar más alto. Pero, a ver, ¿a qué te refieres con el lugar más alto de Monsta? No es aquí, ¿verdad? Ya me di cuenta. ¡Es aquí! Puse el regalo en el campo de entrenamiento que hay cerca de la sede de caballeros de favor. Puse el regalo en el campo de entrenamiento de la sede. Ya, ok. En la parte de atrás. Cuando vayas a recogerlo, intenta hacerlo con sigilo para no molestar a los que están entrenando. ¡Fuera de acá! Yo voy, chapo el regalo y agarro de pescuezo a cualquiera, compadre. Yo me llamo Antón. ¿Antón? A ver, a ver, voy a caer desde aquí, ¿sí? Para hacerlo más épico. Arriba de la catedral, me dicen. Bueno. Bien, tenemos todos los regalos. Bueno, regalos, claro. Regalos. Recogidos. ¿Más? ¿Hay más? ¿Hay más? Hola, caballero. Hola, Melo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero el día de hoy estemos muy bien. Oh, tú que disfrutas de las aventuras. Ven y encuentra el regalo que un servidor ha preparado personalmente. Lo encontrarás cerca de la cierta tienda de recuerdos. ¿En serio? ¿En serio? Yo que he construido Monstan, ¿a mí me dices? Me imagino que debe estar por la espalda, ¿o qué? Con R1 paso al siguiente acertijo, amigo. Hola, amigo, amigo. Dejé mis regalos cerca de un hotel muy antiguo de Monstan. Ya, ese es el de Mona. En estos momentos está muy ocupado por invitados extranjeros. Ese es el de Mona. El único hotel que conocemos en Monstan, que yo conozco. Y está ocupado por extranjeros. Este no es. ¿Cuál es el hotel? ¿El que está al lado del obsequio del ángel es ese? ¿En las casitas de arriba, me dicen? ¿Estos? No, este era otro. Me salté, disculpen. Pero bueno, lo encontré en el camino. Yo no lo sé. Ya no es culpa mía. ¿Cuál es el que está en un hotel donde está ocupado por extranjeros? ¿Ese? No me cabe otra... Otra, o sea... Debe de ser ese el que está brillando ahí. A huerch. Claro, este es por el hotel God, claro. Bien, este era. Enormes aspas se... Enormes aspas se me... Se me sellan con ráfagas viendo... Ya, ok. Es el molino que está al costado de Favonius. Debe de ser... El molino de... Aquí, ¿verdad? Bueno. El de ahí. El del frente, el del frente. El del frente. El del frente, me... El de los Fatui, creo. Sí, ese era, creo. ¿Dónde está? Ah, no. Perdón. Es el que está al costado. ¿Qué hago? Este es el... El molino que está al costado, obviamente. Porque es el que está más cerca a la sede de Favonius. Claro. Somos... Nosotros somos los mejores que responden los acertijos en todo... El Perú, ¿sí? Hola, dejé el regalo junto al lago de Sidra. ¿Ya? Suelo ir por ahí y alimentar a los patos que... ¡Este es Timmy! Que no se te ocurra asustarlos si vas a recogerlos, me dice. Señor, ahorita hacemos un ceviche de pato. Bien rico. Gracias... By Timmy Producciones. Este es Timmy, ¿ves? Era Timmy. Toma. Por chistos. Por dejarnos un acertijo. A ver, otro... El de aquí me es Ampe. Realmente no sé cuál era el tema. Pero bueno, bueno, bueno. La gracia está en que leas y vayas a buscar tú mismo el acertijo. Bueno, esa es la gracia. Antón, cuando se abre el regalo, ¿te aparece quién te lo dijo? Ahí presiona R1. Sí, 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 sí. Sí me has dicho. Yo como tontamente estoy volviendo a entrar y entrar y entrar. Sí, sí me lo has dicho. Sorry, que se me pasa. Se me pasa. Marchemos prestos en el santuario donde la bruja guarda sus escritos y sus pademécums. Yo, soberanada en el reino de la noche eterna, les concedo la gracia de mis bendiciones. ¿Dónde la bruja guarda sus escritos? La biblioteca. Y sus pademécums y yo sobre la biblioteca. ¿Dónde una bruja guarda sus escritos? En una biblioteca. ¿Y dónde hay una biblioteca por acá? Pues claro. Creo que aquí. Ah, adentro de la biblioteca. Perdón. Está arriba. Está dentro, ¿verdad? Dentro de la sede, me dicen. Si no es una paloma, es pato, me dicen. Señor, tengo hambre y déjeme comer, por favor. No me agarroche. Dentro, dentro, dentro. Hay un carro viejo cerca del lugar donde voy de pesca explosiva. Este es Klee. Escondí el regalo por la parte de atrás. Si lo encuentras, podrás quedarte. Ah, sí, el carro ya estaba así. No lo hice explotar yo, lo prometo. Razor es testigo. Klee. Klee. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí hay un carro viejo. Mi carrito viejo. Voy a ir todo el camino porque no recuerdo muy bien dónde está el carro viejo. Voy a ir todo el... Ahí está el carro viejo. Bueno. Bueno. ¿Dónde voy de pesca explosiva? ¿En todo el camino tiene que haber un carro? ¿Otro carro más o qué? ¿Es por acá? Me perdí. Acá sí me agarraron de heel. Acá sí me agarraron de heel. ¿Este es? ¿Pero dónde está el carro? ¿Y el carro? ¡Este no es! ¿Y el carro que supuestamente estaba así? ¡Este no es! ¡Va! No, este es de Bennett al final, bro. No lo encontré, bro. Me zampeé uno. Me zampeé uno. ¿Dónde voy a buscar pesca explosiva? En la playa más adelante, me hice. Este no es. Definitivamente no es esto. A ver, a ver. ¿Dónde está? Este es el de Bennett, bro. Bueno. Me lo encontré por el camino. Que no había otro lugar por poner por aquí. O no sé. ¿Klee dónde se va de pesca explosiva? Por ahí hay un laguito, me dicen. Ah, no, no, no. Me confundí. Por ahí hay un laguito. Todos esos lagos los ha hecho Klee. Porque realmente son... Son bombas que ha puesto ella. Y ha puesto... Lo ha roto, o sea. Bueno, pero la cuestión es que no recuerdo dónde Klee se va de peje explosiva. ¿Es aquí? No, aquí no. Definitivamente. ¿Dónde es? ¿O es acá? ¿Dónde es? Había un carrito viejo, dicen. Pero a ver, el carro viejo siempre lo veo. Pero a ver, perdón, por favor. ¿Dónde están? ¿Cuál de todos los lagos era? No me acuerdo dónde Klee se va de peje explosiva. La de Klee pone en muchos lugares. Pero esos tesoros igual son dodocos. ¿En la primera estatua que tocas? ¿En la primera estatua que toco? ¡Ah! ¡Hay un rango! ¡Hasta la segunda estatua que toco! ¡Ah! Había un rango de... De... O sea... ¿Ya hay más eventos por hacer? O sea, ¿pero qué? ¿Y las protogemas? ¡Halo, buenas noches! ¿Protegemas? Tenemos dos deseos más para comprar. Ya tendríamos tres deseos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lanzamos porcino? ¿O nos guardamos con todo para... Sangonomiya Kokomi? En su próximo rerun. Estos son los permanentes, por si acaso. Para eso tendrías como cuatrocientos deseos. No, solamente he visto y... Ya bueno. Ya bueno. Bueno, ahora y para hacer esas cosas, ¿no? Después está para hacerlo otro. Mi resina todavía no la hago. Mi resina todavía no la hago. A ver, ¿en qué lo podemos gastar la resina el día de hoy? A ver, a ver, a ver. Hoy día es miércoles, ¿no? Y como buen miércoles... Ya tírate de esos tres deseos para ir a dormirme. Ya vamos, vamos a... Ya, vamos a dormirnos, ¿sí? Todos juntitos nos vamos a ir a dormir el día de hoy, ¿sí? Tres deseos nos lanzamos el día de hoy. Listo. Toca, toca. No toca, no toca. Adiós. Nos vamos, ¿sí? Chao. Listo, muchachos. Muy buenas noches con todos. Les agradezco su presencia el día de hoy, ¿sí? Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Chao, 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 chao.